Se trabajará el análisis de flujo en tuberías, considerando entradas a diferentes velocidades y temperaturas. Entonces, para esto, para trabajar este tipo de análisis, voy a trabajar con Fluent. Y voy a jalar el módulo Fluid Flow Fluent. Una vez en esto, voy a importar mi geometría. Voy a importar la geometría de... Aquí está. La geometría de la propia tubería. Entonces, una vez que estamos por acá, clic derecho y Edit Geometry in Space Claim. Se está analizando una tubería con dos entradas. Y... Dos entradas y una salida. Aquí tengo dos ventanas abiertas. Aquí está. Me acaba de abrir el Space Claim. Esta es mi geometría. Si nos damos cuenta, es el tubo, en realidad. El que estaríamos analizando o tomando como base para el análisis. Sin embargo, lo que vamos a analizar es el fluido en su interior, no en la tubería. Entonces, para poder realizar eso, vamos a tener que tomar en consideración esta geometría y extraer el volumen de su interior. Entonces, me voy a ir aquí a Prepare y Volumen Extract. Voy a seleccionar, en este caso, los límites. A partir de acá. Este. Y también, este límite. Los tres límites del tubo. Ahí están. Uno, dos, tres. Y después, voy a darle clic en este icono. Y yo solo voy a seleccionar una parte, la parte interna. Esto. Y le voy a dar clic en Complete. Entonces, lo que le acabo de pedir es que me extraiga el volumen del interior, tomando en consideración los límites. Y ya lo generó. Entonces, tengo aquí el Volume, que fue la extracción. Y también tengo la tubería. La tubería la voy a desactivar. Clic acá. Y la voy a desactivar. Entonces, ahora, únicamente me está quedando el volumen interno de esa tubería. Hasta este punto. Es lo único que tengo que hacer. Pero antes, voy a cambiarle el nombre. Y le voy a dar clic aquí en Rename. Y le voy a indicar Fluid. Fluid. Lo voy a llamar Fluid. Eso es todo. Cierro el Space Claim. Y le doy doble clic aquí en Mesh. Aquí estaría generando el mallado y aplicando algunos nombres a las entradas y a las salidas. Aquí está. Está cargando. Y esperamos. Normalmente estamos hablando de una tubería de 3 pulgadas de diámetro. Y bueno, una vez cargada la geometría, me aparecen aquí mis cuerpos. Pero todavía tengo el fluido y tengo la tubería. Por tanto, necesito desactivar la tubería. Clic derecho. Y le voy a dar aquí en Supress Body. Entonces me estaría suprimiendo ese cuerpo para las físicas. Y únicamente me estaría realizando el análisis sobre el fluido. Entonces voy a aplicarle aquí un Mesh Control. Mesh Control. Un Sizing. Y voy a seleccionar el filtro del cuerpo completo. Selecciono mi geometría. Clic acá. Aplicar. Para el tamaño de elemento le vamos a colocar un tamaño de elemento de 8 milímetros. .008 milímetros. Exactamente. Y voy a darle clic aquí en la malla. Vamos a ver en la malla. Aquí en calidad. Aquí nos vamos a Inflation. Inflation le vamos a poner aquí Promo Control. Y listo. También voy a nombrar, antes de generar la malla, unos Name Selection. Por ejemplo, a este. Clic derecho. Le voy a dar clic aquí en Create Name Selection. Y le voy a poner Inlet Hot. Este cuerpo que tiene la parte trasera. Clic derecho. Create Name Selection. Inlet Cold. Sí. Y a esta última cara le voy a nombrar Outlet. Perfecto. Ya tengo aquí, entonces, mis Name Selection. Inlet. Es esa. Inlet Hot. Inlet Cold. Y Outlet. Son mis tres Name Selection. Y le voy a dar clic aquí en Generar Malla. Es lo único que necesito hacer en esta, en esta parte, ¿no? Yo tengo la malla generada. Ahí está mi malla. Y listo. Le voy a dar clic aquí en Mesh. Y le voy a dar Update. Update. Me debe aparecer este mensaje. Que la malla sea basado a Fluent de manera exitosa. Eso es lo único que necesito hacer hasta este punto. Cierro esta parte del mallado. Y me voy al Setup. Ahora, estaríamos trabajando ahorita esta parte de transferencia de calor. Por tanto, en algunas ocasiones, o por lo regular, les he recomendado que cuando se trata de análisis de este tipo, le coloquemos o activamos la casilla de Double Precision. Activamos Double Precision, entonces, y le doy clic en OK. Me estaré abriendo ahorita el software de Fluent. Y comenzaremos a trabajar con el mismo. OK. Entonces, primero, vamos a hacer un chequeo de la malla. Performance Check. Listo. No se alcanza a ver, pero en la parte de abajo debería de aparecer, en esta parte, debería de aparecer Down. ¿Sí? Y en Quality, también evaluamos la calidad de la malla. Y ahí les debería de salir algún resultado en la parte de abajo. De relación de aspecto máximo y demás, ¿no? Y ciertos valores. Si eso es correcto, entonces podríamos continuar con el análisis. Vamos a cambiar las unidades, entonces, y vamos a buscar Temperatura. Por final, Temperatura. Y para Temperatura vamos a seleccionar grados centígrados. Le vamos a dar Clouds. Después, nos vamos a ir así, aquí, al Solver de las Físicas. Físicas. Y para este caso, vamos a ver. Solver, Time, Absolute. La parte de Operating Condition. Le vamos a dejar aquí. Es el valor de una atmósfera en pascales. Vamos a estar trabajando a una atmósfera de presión. Ok. Después, vamos a activar Energía. Nos vamos a ir después a Viscos. Y vamos a activar ciertos modelos. En este caso, vamos a activar K-Epsilon. También vamos a colocarle K-Epsilon Model. Reliable. Y vamos a ver, para que se vea un poquito por acá. En este igual treatment. Y le vamos a dar clic en OK. Eso es lo único que necesitamos cambiar por el momento. Después, estamos aquí en Viscos. Me voy a ir a esta parte de Materials. Y aquí en Materials. Le vamos a dar en Credit and Fluent Database. Ahorita tenemos por default aire. Pero vamos a cambiarlo. No quiero trabajar con aire. En realidad, quiero trabajar con agua. Entonces, vamos a poner aquí. Voy a buscar Water Liquid. Y voy a decirle aquí, Copy. Water Liquid, Copy. Y voy a... Close. Entonces, una vez que tengo esto por acá, ya me debería aparecer. Tengo ya dos materiales. Aire y Water Liquid. Voy a cerrar esto. Close. Y me voy a ir directamente a las zonas. O a Zones. Voy a darle clic primero en Cell Zones. Fluid Volume. Y aquí le vamos a dar Fluid Volume. Y le voy a dar clic en Edit. Para el caso de Fluid Volume. Aquí en Material Name. Le voy a colocar... Voy a cambiar el aire por el agua. Por Liquid. Y le voy a dar clic en OK. Nada más le estoy indicando aquí que voy a utilizar agua para este tipo de análisis. Después me voy a ir a Boundaries. Y aquí es donde... Ese es el punto en el cual voy a definir cuáles van a ser las velocidades, las temperaturas de las diferentes entradas y salidas. Entonces, para el caso de Inlet Code, por ejemplo, debe de ser una velocidad de entrada. Entonces, tipo Velocity Inlet. Le voy a dar clic aquí en Editar. Y voy a comenzar a ingresar los parámetros. En este caso le voy a trabajar una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Eso es lo único. Y para el caso de la temperatura, le voy a cambiar. Aquí le voy a poner 20 grados centígrados. Y le voy a clicar en OK. Ahora, para la entrada caliente, debe de ser tipo Velocity Inlet. Y después clic en Edit. Nuevamente. Entonces, lo mismo. Voy a cambiar la velocidad de aquí. Le voy a poner que esté a 1 metro sobre segundo. Y para la parte térmica, que se encuentre a 30 grados centígrados. Le doy clic aquí en OK. Y listo. Entonces, tengo dos entradas. La entrada fría y la entrada caliente. La entrada fría tiene una velocidad de 0.5 metros sobre segundo y una temperatura de 20 grados centígrados. Y para el caso de la entrada caliente, tengo agua ingresando por este punto a una velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, el doble de la fría y con una temperatura de 30 grados centígrados. Después, aquí, le voy a dar la que sigue Interior Fluid Volume. Esa se queda así. No le vamos a hacer ninguna modificación. Para el caso de la salida, sí. Eso es importante. Para el caso de la salida, aquí, Pressure Outlet debería de estar. Tipo Pressure Outlet. Y me voy por acá y le voy a cambiar. Hay que asegurarse que el Gauch Pressure esté en cero. Este tipo de análisis se realiza con una presión cero a la salida. Entonces, después tenemos la parte térmica. Esto no lo vamos a estar desmoviendo. Únicamente vamos a considerar esos aspectos. Average Pressure. Voy a ver si se necesita mover algo por acá. Backflow Pressure. No. No vamos a ver absolutamente nada de esto. Le voy a clicar en OK. Entonces, y la última la vamos a considerar como... Wall. Es tipo Wall. Edit. Vamos a ver qué podemos meter aquí. Le vamos a poner No Sleep. Shift Edition. No Sleep. Y eso es todo. Heat Flux. Heat Flux. Igual a cero. Eso es todo. No necesito cambiar nada por acá. Simplemente voy a cerrar y listo. Después me voy a ir a la parte. Estoy aquí a Físicas, Materiales, Files. La parte de Solución. Y simplemente lo voy a inicializar, el análisis. Inicializar. Vamos a ver qué me da. Entonces, ya lo inicializó. Aquí en la parte de abajo me apareció todos estos cálculos. Y debería de decir Hybrid Initialization is down. Entonces, eso es lo único que necesitamos. Y le voy a dar clic aquí en Calculate. Ah, ok. Se me estaba pasando. Me apareció aquí el cálculo completo. Muy raro, ¿no? Normalmente este tipo de análisis se lleva su tiempo. Eso es porque aquí en el número de iteraciones tienes cero. Le vamos a poner en realidad unas 200 iteraciones. Y vamos a dar clic aquí en Calculate. Ahora sí. Solo necesitaría esperar a que termine de realizar las iteraciones correspondientes. Gracias. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Ahora, los resultados, no me gusta verlos aquí. Voy a cerrar en realidad la ventana y les voy a ver desde el módulo de resultados. Entonces, estoy cerrando ahí la geometría y me voy aquí a results. Es que es más ágil el programa cuando trabajamos los resultados desde esta perspectiva. Bien, vamos a ver. Ahorita, aquí está mi geometría. Si yo quisiera observarla, la activo desde acá. Puedo activar la salida, puedo activar Inlet Hold, puedo activar el Inlet Code. Únicamente son ciertas visualizaciones en esos planos. Puedo activar todas. ¿Qué es lo que voy a trabajar ahorita? Voy a ingresar aquí en un contorno, por ejemplo. Le voy a hacer contorno 1. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero observar del contorno? Vamos a visualizar si el análisis fue correcto y los resultados que nos está dando, pues podrían ser verdaderos. Le voy a dar clic aquí en Velocity. Y voy a manejar en All Fluid Volume. Es decir, quiero que me entregue las velocidades en la superficie del volumen del fluido. Es lo que quiero decir, en las paredes de la tubería. Normalmente, si yo hago esto, le voy a dar clic aquí en Aplicar. Aquí está. Todas las paredes me están apareciendo en color azul. Sin embargo, me aparece una escala de velocidad aquí, que va de azul hasta el rojo. Pero las paredes me las está mostrando como azul. Y me está diciendo que la velocidad en las paredes es de cero. ¿Eso qué me está indicando? ¿Sí? ¿Es esto correcto? Sí, claro que sí es correcto. Y esto se debe prácticamente a la capa límite. ¿Sí? Normalmente, el fluido que se encuentra en contacto con la superficie tiene velocidad cero. Y si consideramos algo laminar, es decir, ciertas láminas que van desde la superficie hacia el centro de la tubería, cada una de ellas tendría una velocidad mayor. Entonces, esto es totalmente correcto. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar la velocidad sobre un plano en específico, a cierta distancia, lo podría hacer. ¿Cómo? Bueno, pues voy a insertar un, aquí en Location, un plano. Plano 1. Ok. Voy a trabajar un plano en XY. ¿Sí? Aquí está. XY es un plano en esa pieza a cero metros del plano Z. O del eje Z, perdón. Le voy a dar clic en Aplicar. Ahí está mi plano. Ahí está generado, cortando mi geometría. Ahora, le voy a indicar. Necesito. Ok, entonces tenemos ya el plano generado. Quiero ahora mostrar con un contorno que se ubique en el plano que yo acabo de generar y que me entregue las velocidades. Y le voy a dar clic en Apply. Ahí está. Entonces, ahora para poder visualizar lo que está pasando en el plano, voy a desactivar el contorno 1. Y aquí me estaría mostrando cuáles son las velocidades en ese plano. Bueno, sí, tenemos variaciones, ¿no? Pero, a final de cuentas, quiero que veas algo. Si yo me acerco a mi geometría, prácticamente en las paredes, observa, aquí en las paredes, tengo velocidad cero, que es lo que yo estaba observando al inicio, ¿no? Sobre las paredes o el fluido que se encuentra en contacto con las paredes, tiene velocidad cero. Y conforme se va alejando, va adquiriendo mayor velocidad. ¿Sale? Entonces, ahí yo tengo las velocidades. Normalmente, se metieron velocidades de 0.5 metros sobre segundo y de 1 metro sobre segundo. Pero aquí me está diciendo que se están alcanzando velocidades máximas de... 2.67 metros sobre segundo, ¿sí? Y ¿dónde se ubican esas? Aquí. Justo en este punto. Entonces, así como nosotros ahorita estamos observando velocidades, también podríamos revisar presiones y demás. Solo vamos a asegurarnos de las cosas, ¿ok? Voy a decirle nuevamente, tomando en consideración esto, no voy a crear más. Yo podría ir creando varios contornos, pero no voy a generarlos. Lo que voy a hacer es, con este mismo, voy a ir obteniendo la información. Entonces, ahorita le voy a decir que me indique cuál es la velocidad a la entrada. Y aquí, apply. ¿Cuál es la velocidad a la entrada? Me sigue marcando esto. ¿Por qué? Porque le puse aquí, rango global. Le voy a poner en rango local. De nuevo, apply. Y ahora sí. Me estaría indicando. Me está diciendo aquí que tengo velocidades de 0.5 metros sobre segundo a la entrada. Es justamente lo que yo le coloqué. Lo mismo podría decirle aquí, a la entrada, en la parte caliente, apply. ¿Cuánto es? De un metro sobre segundo. Entonces, ahora, vamos para verificar que es correcto. Voy a darle clic aquí y que me lo muestre a la salida. Quiero conocer la velocidad a la salida. Y le voy a dar clic en apply. En este caso, la velocidad del fluido a la salida es de 1.58 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, voy a trabajar nuevamente y especificarlo aquí, ¿no? Outlet en el plano 1. Nuevamente, quiero que me lo den en el plano 1. Entonces, esta sería mi distribución de velocidades a lo largo de mi tubería. ¿Sí? En ese plano en específico. Entonces, repito. Puedo calcular lo que yo quiero. Incluso, también podría decirle. Necesito que me coloques un streamline. ¿Ok? En todos los dominios. Y que empiece desde... Fluid Polym. Y que me muestre nuevamente la velocidad aplicada. Ahí está. Ya me lo está generando. Pero, solo tengo 25 puntos. Entonces, incluso voy a quitar, para que se pueda observar mejor, el contorno 2. Lo voy a quitar. Y también voy a quitar el plano. Voy a desactivar el plano 1. A ver qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, aquí voy a aumentar mis puntos. Y le voy a dar 100 puntos, por ejemplo. Aplicar. Entonces, ahí ya se ve mejor. Cómo es que se está comportando todo, ¿no? Entonces, aquí se ve una zona de turbulencia. Voy a aumentarle. 200. 200. ¿Sí? Aquí se ve un poquito más claro. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Entonces, tengo aquí 200 líneas o puntos de flujo. Que se convertirían en líneas de flujo, al final de cuenta. ¿Sí? Mostrándome la velocidad en ciertas zonas. Puedo hacer esto tan denso como yo quiera. Pero, bueno. Ahorita nada más estamos ejemplificando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, voy a insertar algo más, ¿no? Por ejemplo, un contorno, no, contorno, en el contorno. No, sí. Voy a insertar otro contorno, por ejemplo. Contorno 3. Y quiero que me muestre información en el plano, por ejemplo. Y quiero conocer las presiones. ¿Cómo están las presiones en ese plano? Aplicar. Ahí están las presiones. Voy a desactivar entonces mi Streamline. Y listo. Esas son mis presiones, la distribución de mis presiones. En la tubería. Y lo mismo. Podría ir calculando la presión a la entrada. Presión a la entrada. Presiones a la salida. Y demás, ¿no? Podría también estar considerando, por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura a lo largo de la tubería? Aplicar. Esa es la temperatura. Y podría conocer temperatura en la entrada. Temperatura en la entrada. Caliente. Fría. Y a la salida. Sí. Estas las conozco. Porque fueron los valores que ingresé. Pero el de la salida, ¿no? Entonces sería un dato importante. Podría estar trabajando. Velocidad. Presiones. No sé. Densidades, por ejemplo. Aplicar. Tensidad global. Podría estar trabajando. Temperatura. Tensidad. Sí. Energía cinética. Turbulencia, por ejemplo. ¿Dónde se está llevando a cabo la turbulencia? La zona más crítica es esta, ¿no? Diferentes aspectos. Pero bueno, vamos. Tú puedes identificar o encontrar diferentes incógnitas, ¿no? De una tubería. Incluso, si quisieras conocer en qué punto ya el flujo se comporta estable y deja de haber alguna turbulencia o algún cambio significativo, podrías generar una tubería más larga y ver dónde el fluido se está comportando de manera más estable. Entonces, esto sería todo.